La participación de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, tuvimos la mesa interministerial que fue una presentación para que ella tome conocimiento del abordaje integral que estamos haciendo del tema de violencia y delito. Nuestro objetivo es reducir la violencia y el delito, trabajar puntualmente en la prevención. Ella misma nos dio un poco la dirección para poder continuar y seguir trabajando puntualmente en aquellas necesidades que tiene la comunidad. Esta mesa interdisciplinaria, interministerial para la prevención de las violencias, que es muy interesante porque es una estrategia adecuada para atacar el problema de la violencia intrafamiliar, la violencia intraviginal, que son elementos muy fuertes de la violencia. Es un aspecto muy importante en lo que hace a la seguridad. Este centro de análisis de violencia que va a estar compuesto por funcionarios provinciales y funcionarios nacionales con un presupuesto del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy es un día importante porque uno de los principales problemas que tenemos tiene que ver con lo que es la seguridad en la provincia de Tucumán. Y hoy desde aquí, desde Tafibiejo, estamos haciendo un aporte importante. El señor Intendente está haciendo un aporte importante con todo este personal, recurso humano y aparte con todas las movilidades necesarias para disuadir el delito. Particularmente en la provincia de Tucumán, el gobernador ha hecho muchas inversiones y está haciendo con el nuevo equipamiento a las fuerzas de seguridad y a su vez en coordinación con el Ministerio del Interior a los municipios. Acabamos de ver una de las muestras de las acciones que se lleva adelante con esta incorporación de 10 vehículos, 8 vehículos Duster, tipo camioneta y dos camionetas Nissan, para volcarlo en la seguridad de lo que es el municipio de Tafibiejo y también acompañar a las comunas de su entorno. 10 móviles por eso. En la media estaba el puesto de control, cuando visualizo que dos sujetos estaban intentando abrir un auto, en el cual yo me percaito de la situación y detengo mi auto. Sentimos. Tomado el señor gobernador y la coordinación también con las autoridades nacionales, en este caso el Ministerio de Seguridad de la Nación, para la firma de convenios y nuevas acciones destinadas siempre hacia la seguridad, hacia el cuidado de las personas, hacia combatir lo que es la violencia. Estos convenios vienen a ratificar la decisión del gobernador de la provincia, saliendo de la crisis de pandemia, de la crisis en materia sanitaria y teniendo un poco más de disponibilidad de recursos para salir a enfrentar esta otra pandemia que tenemos en Tucumán, que es la inseguridad, y que hoy la sociedad nos reclama. Son acciones que... Finalizar una reunión por disposición del Ministro de Seguridad de la provincia, nos hemos reunido junto al doctor Saguir, que es el Secretario de Estado de Planeamiento de la provincia de Tucumán y su equipo de trabajo a los fines de poder avanzar en diferentes etapas en un certificado de conducta digital para una mayor accesibilidad del ciudadano tucumano y poder acceder de esta forma, de manera... ...en la Escuela Blasparera, que es la base operativa del programa Cuadrano de Patrulla. Tuvimos una reunión con los jefes de cada área, justamente para establecer, más que nada, las estrategias que venimos desarrollando en el territorio. Están trabajando bastante bien, hay muchas intervenciones. Lo principal, que es la articulación con el vecino, se viene desarrollando a pleno y eso es fundamental.